Estimados jóvenes, la Iglesia los ama porque Jesucristo los ama. Jesucristo es el camino por el cual nunca nadie se ha perdido. La Palabra de Dios sea una brújula, sea una orientación, sea una enseñanza que marque nuestras vidas. San Pablo, en el capítulo 4 de la Carta a los Filipenses, Jesús dice, y esto lo dice a ustedes porque la Palabra de Dios no es solamente historia, sino también mensaje. El mensaje pascual que quiero darles es el del Señor. Tengan siempre la alegría del Señor. Lo repito, estén alegres. Que la bondad de ustedes sea reconocida por todos. El Señor está cerca. No se aflijan por nada. Más bien, preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y también denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero y noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y todo valor. Lo que aprendieron y recibieron, escucharon y vieron en mí, pónganlo en práctica. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Queridos jóvenes, aquí tienen un buen camino para celebrar la Pascua. Pascua que podemos celebrar en nosotros, renunciando al mal y creciendo en la virtud. Pascua que podemos celebrar en nuestra casa, con aquellos que nos aman y a los cuales, pues, debemos darles muestras de cariño y gratitud. Pascua que podemos celebrar entre los amigos jóvenes y en nuestras iglesias. Pascua que marcará nuestras vidas hasta encontrarnos en la gran fiesta de la Pascua del Cielo. Si supieran los nombres de todos ustedes, les enviaría este Nuevo Testamento, que podría ser un camino a seguir mediante la lectura diaria, mediante la lección divina, que está aquí mismo en este Nuevo Testamento. Y la bendición de Dios Padre que los conoce uno a uno. La bendición de Jesucristo que los ama hasta dar la vida en la cruz. La bendición del Espíritu Santo que puede lograr sueños mayores de los que tienen. Y la compañía de la Virgen los proteja de todo mal. Amén. Feliz Pascua. El Señor ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.